Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Y así es como se enamora, y así es como se enamora tu corazón con el mío Y así es como se enamora tu corazón con el mío La luna, la luna, la luna La luna, la luna La luna, la luna, la luna, la luna CC por Antarctica Films Argentina